¿Qué es tu lista de qué necesitamos? Pues bueno, muy buenas tardes estimadas suscriptoras del canal de CompaRandom Estamos, seguimos aquí visitando la plaza Isasaga 38 Y hoy estamos con otro proveedor que nos recomendaron que vinieramos a grabar La neta es una exquisitez encontrar productos originales de perfumes Ellos están en Isasaga 38 en el piso 2, el local 229 También en el piso 5, el local 534 Y en el piso 7, en la isla 701 En la colonia centro de la Ciudad de México En la plaza, te reitero, es la plaza 38 Ellos son MD accesorios Y tienen los siguientes teléfonos de WhatsApp 5521960631 5535517656 5520, 8445, 58 Y tienen mayoreo, menudeo y también envíos por años a toda la república Es un excelente proveedor, van a encontrar aquí en su local Toda la onda de los perfumes, de fragancias originales Cabe recalcarlo y también un poquito de juguetes, novedades para los niños Y curiosidades que ustedes pueden encontrar con ellos El día de hoy va a estar Mauricio con nosotros Ya lo conocen Y también la señorita Isela Ella nos va a estar dando los precios de los perfumes Muy buenas tardes Isela Cuéntanos qué podemos encontrar ahorita en el negocio Las cositas tan novedosas de perfumes que les llegaron Oye, estos perfumes la verdad me estaban comentando hace rato que llegué Que son originales, ¿verdad? Cuéntame Isela, ¿cómo podemos saber cuál es la diferencia entre un original y un perfume? Se ven desde el celofán Aparte, todo nuestro perfume viene etiquetado Por la mayoría Es una etiqueta de nuestros proveedores Obviamente también mucho, como ella decía El celofán La textura, los colores Vean la serigrafía del perfume Viene muy bien definida Los relieves de la serigrafía y del papel Las formas de empacar Cada compañía es diferente Esos son de Abreforme Esos son de Adolfo Domínguez Y noten por ejemplo el de Adolfo Domínguez Que tiene por ejemplo aquí los tornos dorados Y también inclusive trae esta clásica Como letra E Y trae sus etiquetas y sus códigos de barras Noten que también inclusive Ahora sí que como ella decía El papel este con el que viene envuelto Tiene bien hechecito el doblaje ¿No? No es una cuestión Aquí aquí es el sello Y ya es con tres redondos Ah, sí, es cierto Acá son cuadrados Acá en este otro perfume que es de Junichu Lo pone de diferente manera Yo supongo que muchas personas que vienen a comprar Tienen esa pequeña duda de decir Oye, me estoy llevando algo auténtico Pues miren Ella también nos sacó un perfume Para que ustedes lo vieran Sin celofán Sin celofán Sin celofán Sin celofán Pero la otra Simplemente no está mal tratada Donde normalmente los ingredientes Les quitan esto Y ya no vendría así Otra forma que tienen de De checar un perfume original Que son Tics También les dan en las tiendas de corta En las tiendas grandes Es de esta forma Lo van a agitar Y al menos en minutos Tienen que disolver las tiendas Digamos que se van a deshacer rápidamente No van a quedar como cuando mueven el agua con el aceite Ahí ya no Porque como los rellenan con alcohol y esencia Les van a quedar los brumos Otra forma Todo el perfume debe de traer un número Por parte de las compañías Este mismo número Lo tiene que traer la caja Ah, vean Aquí está De hecho, vean Este es el 0274 Y aquí efectivamente es el 0274 Como tal Viene grabado Y coincide con la caja De hecho la caja Queridos suscriptores Y suscriptores Viene Bien hechecita O sea, la serigrafía Por ejemplo En el caso de esta Hugo Boss Viene el acabado mate Y se ve súper bien No hay rebabitas en las letras Las letras Ah, miren Las traen bien hechas Este es uno de 200 mililitros Vean las presentaciones Esto vale mucho la pena Porque en una tienda departamental Pues sí está mucho más elevado el precio Ahí está Pueden fijarse de algunas cajas No están maltratadas También viene con otro número Viene con su puro Y también coincide, ¿no? Sí, también coincide Está muy cañón, la verdad Yo siento que es muy difícil Que lleguen a clonarlos O sea, sí los hay Pero es demasiado obvio Sí, luego se ven a las cajas maltratadas Las botellas Por eso se le sugiere al cliente Que cuando se le sirven el producto Lo traten en la manera de rayarlo O de romper las cajas Para que no haya eso de que les pueda Rallar Este es otro de Hugo Boss Y por favor No vendan sus botellas Para evitar ese tipo de botellas Si, no vendan 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 Que eso ya lo usaron Si evitemos la piratoría de esa forma Porque también a ellos les perjudica Porque como ellos no tienen la ruta Y que paten Ustedes tienen esa duda Pero aquí ya con este video De forma Ya más explícita Les podemos mencionar Cómo es que pueden darse cuenta De un producto genuino Y es importante mencionar Estas características Para que tengas una idea Normalmente como ella dice Ahora ya se implementan Los QRs Que son estos que van acá En las cajas Que sirven bastante Para que tú les digas Realmente Pues ganean Y ponen mejor No aparecen las placas Y ya van a ver Que no son Exactamente Normalmente Las cajas de antes Son los rayones No Si no Ahora nos ayuda mucho Ahora ya ¿Vas a estar acá amigo? Para que Hay dos minutos Para eso En la mayoría De modelos Quizás los puedo dejar En 90 Y siempre Esquítese Al momento que La primera vez Que lo van a comenzar Le van a costar trabajo Esa es otra forma También Oye Mereces que algo En la parte De donde se presiona Y también Y salen A ver Si porque saben que Ellos no han estado checados Que llega por allá De la campaña Así que lo han puesto De todas maneras Cuando lo rellenan Se lo van a encontrar Y ya lo van a encontrar Placiado Con tejido Ah Ya sea como un sellado Por así decirlo Te voy a mostrar En otra forma Te lo voy a tomar Aquí Para que veas Que va a costar Otra vaca No está barato ¿No? Es como que Es como que Dado en los tres veces ¿No? Mínimo son tres veces Ahí es la otra forma Que se lo están Cuenta Ah Qué belice No 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 Quiero mencionarles Que ahorita Me acaba de atomizar Esta Este Y voy a también Ver como Fija mi pH Porque también El pH Es importante ¿No? Exactamente No toda la gente Me conoce A los mismos No Deja vez No ¿No? Si Y me tengo que llevar A caja bobo ¿Cuántos de necesitas? ¿No? Al 90 Llévenlo No puedo Porque aquí Lo ganamos Al 90 80 Digamos 90 95 Pero No va a comprar Mejor Precés ¿Sabe qué? Yo soy el pector Que lo ven en toda la plaza Tengo que por sale 12 57 55 Muy dulce O sea Digamos que El pecho es difícil ¿No? No Al cuenca Porque Mío Yo también Yo puedo estar Difícil de rober Porque Me voy a disfrutar Un café Y lo que amo Pero a lo mejor Va a comprar Tintre Entonces me tendría que poner Un floral Algo así ¿No? No, no, no No tan tan fresco Pero como estos Que son perfumes especiales Especiados Yo te voy a enseñar Especiales Especiales Oye, sí estaría Estaría bueno Estar observando Y ver todos los caracteres Este es fresco Fresco cítrico Ok Ahora te voy a mostrar Uno Que es este Miren, aquí está el 212 Por men De Carolina Herrera Ahí tenemos el Euphoria Que es Calvin Klein Cállate un poquito Para el Clinton Que los para el Clinton Normalmente amigas Son como dulcesones ¿No? Miren Los para el Clinton Flutales Flutales Que son más para Para llenar Para jóvenes Vamos a salir aquí Oliendo los miles de olores Vean como le costó Trabajito Porque lo acaba de destapar Ella Para que ustedes Se den una idea De los perfumes Y yo también Ahorita yo Eso no voy a estarles Mostrando Y les voy a hacer Una cápsula A ver cuánto me duró El video Un pequeño short Para que los conozcan Sí Oye, está muy amaderado Y huele rico Pero es especial Está especial Huele muy bien Y ya está Digamos chicas Que ustedes se fueron De vacaciones Se fueron a la playa Y se pusieron Después del baño Este tipo de perfume Así huele La verdad es que huele Muy exquisito Muy tropical Muy rico Es un poquito más dulce Si te das cuenta Ahorita que se te pase Tú lo vas a ver Oye, amiguita Es el lado Así viene Ah, viene un set Un set de cuatro piezas Que trae Suf, cancú ¿Eso qué precio tiene? Trae su perfume 3.20 Trae el perfume Body Sprach Y trae el jabón Y el jabón de baño Y el jabón de baño Y el jabón de baño Y está súper bien Estos sets Oye, amiguita el jabón de baño Oye, amiguita Oye, amiguita El jabón de baño También tenemos Más tradicionales Que siempre trabajamos El animal Un perfume muy tradicional Dulce El animal Oye, este es como ochentero ¿No? Este perfume Ya retro Pero todavía lo seguimos vendiendo Porque hay gente Y finalmente clásico ¿No? Exactamente Un parlo polinto Un parlo polinto Un parlo polinto Supongo que tú ya estás Digamos muy contagiada Con esta una de los perfumes Ya más o menos tú Viene un comprador Y le puedes dar Alguna idea De lo que se pueden comprar ¿No? Ya tenemos en este negocio Más de 30 años Ya son pioneros En el perfume Exactamente No somos nuevos O sea, aquí en la plaza Sí Estamos ubicando nuevos Y la clase tiene un poquito Pero entonces estábamos En otra plaza Que era en 100% Ah, ok Y este Por la pandemia Tuvimos que salir Entonces ya hay una gran certeza Con este proveedor, chicas De confianza Para que ustedes Artigan sus perfumes Y les ganen una cierta Unosión Para que los licuanas De revender De revender De cuatro Es un poquito menos De la mitad Mínimo, este set Te viene costando Casi un poquito más De los Dos mil tres Un doble, ¿no? De la departamental Bien, pues Y mejor tú lo compras Y lo revendes Exactamente Así que como tenemos Mucha gente que es Para revender Tenemos mucha gente Porque ya no hay manera De ser Los 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 Que son también Ya tradicionales De tal Mira los clásicos El Y el No va a pasar De moda Es fresco Un poquito más dulce De Son Es De mejor Porque un vez que la gente Los tiene bien indicados Y Y Y Estos Más o menos En qué precio En la mitad Para que se den una idea Está en Siete Noventa Siete Noventa Al bar Doscientos mililitros Está súper buen precio No llegan Ni a los mil Estos O sea La verdad es que vale mucho la pena Que te des una vuelta con ellos Estos así vienen Que reitero Son Son mercancía Original Es Genial No nos vamos a dar ahí Topes Con que los Los comentarios Ya me imagino Que se van a Avesinar Oye Que 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 Certeza Bueno Yo les quiero decir Que ya vine Que estoy aquí físicamente Y que la verdad De hecho El Siki One Viene con su Despachadora Aparte Y cuando lo abres Esto va a tonar Como una cerveza Ok Entonces si tu lo abres Ya cuando tu lo quieras voltear Se va a empezar a derramar El Por eso Si tu lo volteas de cabeza Y no No le va a salir Porque está bien sellado Por parte De la cerveza Si claro Si ahí también Ahí está la prueba Cuando ya están abiertos Empieza a escurrir Ligeramente Pero va a empezar a escurrir Y lo padre Lo genial de esto Es que Al menos en esta presentación Tu puedes Volverlo a tapar Y así nos eleva un poco La esencia El aroma Aquí tenemos Las ampolletas Para poderles mostrar El aroma Les digo que Inclusive hasta las muestras Están ahí unos numeritos De grabado Todo muy bien O sea esto es Hay autenticidad En la marca Y en los productos Entonces esto es bien importante Que lo chequen Y aquí un poco de agua Para que también vean Que también Este Este El agua Para poderles mostrar Su aroma vean la salida de la muestra viene bien hechocita igual aquí en la muestra y viene obviamente ahí está, no sé si ustedes se percaten lo voy a poner aquí porque la cámara me está un poco en poco ahí está el numerito 790 de 200 mililitros además de 200 mililitros está muy bien que está de 200 mililitros porque normalmente te compras los pequeñitos y esos están los de 200 mililitros te van a dar un buen yo soy fanático de Dior ¿tienes de Dior? yo tengo varios de Cristian Dior inclusive desde el Haider hasta ahorita el Sauvage que es uno de los que más o menos se pusieron famosillos vamos a ver miren los chicos 100 mililitros miren esa tengo el Farente el Farente también es un es un perfume muy retro y un plácito miren y la versión es la grande ¿no? sí, esa es la grande el sello viene así envuelto chicas igual también después siempre los he comprado en otras tiendas departamentales y viene igualito al sello miren tiene muy parecido al sello de hecho es el mismo sello vean ahí está el código de barras también las tiendas que son flamables así vienen los Dior este es auténtico de Dior el sellito es con el que se ve no se ve como lo pegaron en el embalaje este tipo de cositas te digo aquí empiezas a identificar y esta es la presión en colonia es este es un toalette nada más que le ponen ellos como para diferenciarlo pero te voy a enseñar es un toalette la gente cree que porque es colonia a lo mejor le van a comprar más suave pero no es un nervioso no, también le hable no, es un maravilloso no, es el final catálogo donde tienen y algo característico también es que las letras de Dior son grises miren ahí está y vienen grabadas y vienen grabaditas a ver, esa no me la sabía se ve muy, mira muy mínimo pero si tú a ver, tú me dices para donde lo muevo ahí está, mira ahí se ve ahí se ve muy tenue pero se ve pero viene grabada en la capa son todas las cosas que puedes identificar en un perfume ya sea original y contra un clon porque los clones en este también se ve que se lo puedes tocar pero viene por parte de la capa en esta igual las letras de Dior no vienen nada más así no vienen grabadas no vienen grabadas eso es bien importante chicas pongan nota igual aquí aquí se ve el sello como viene es cierto viene terminadito normalmente cuando ustedes lo ofrezcan mencionen este tipo de características para que puedan identificarlos a lo mejor se le van a quitar esto pero abajo tiene que venir igual también sellado si tú lo tocas se sienten muy diferentes desde el papel se sienten cuando es un origen bueno uno que conoce claro no y aparte las letras por ejemplo aquí las letras vienen las plácitas así como metálicas tomadas bien necesitas bien recortadas como debe ser fíjense este tipo de cositas nos van a servir para que ustedes si quieren emprender su negocio y venir y comprar a lo mejor un lote de perfumes o dos o tres piezas para probar ustedes puedan mostrar esto a sus clientas estos tips para que puedan ellas llevarse una mejor certeza de lo que les están ustedes vendiendo a sus clientes y aparte la ventaja es que este proveedor les puede conseguir todo tipo de fragancias y de perfumes que ustedes se imaginan de todas las marcas manejas también algunos retro ¿no? digamos si siempre cuando uno estén ya que luego los descontillan o a veces los están los dos o tres están los bajos y vuelven a salir pero les están tomando las presentaciones ya no vienen las mismas de antes oye digamos un ejemplo yo tengo una duda los salvadores Dalí ya los descontinuaron? están empezando a que nos empiezan a conocer otra vez ¿te acuerdas que eran algún tiempo como el paloma o el minotauro picasso esos sí todavía son también clásicos están de qué lado de 75 mililitros o como un aramí los de Gerlake les cambiaron las presentaciones y en ese Toast de ahí yo lo tengo está una delicia el negro tenía milita el negro el Intense y el tradicional es el que viene con las bolitas que viene en la caja con las bolitas también les puedo recomendar chicos el Moe Black el Moe Black de Emblem está delicioso la verdad es una belleza ahora ya es como un clásico de Moe Black que también estaban agotando supuestamente los imágenes que no estén mirando oye amiguita y el Kurt mira también es retro ¿no? el Kurt también era un ahorita no tengo el que es el clásico estos son los más recientes son como cítricos y el más fresco perfecto oye pregunta estos precios nos puedes dar algunos precios porque luego me dicen es que no preguntaste el precio a ver vamos este es el Colón de Cristian Dio que es más fresco a este que es más intenso o un Juárez de un clásico y a este que está saliendo mil setecientos pesos mil setecientos ok este que es el Intense bueno mil ochocientos treinta bueno o el Frenkel que está saliendo en dos mil doscientos cincuenta y es la presentación grande pero es de doscientos mililitros si 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 las bellecitas tesoritos la verdad que valen la pena venir a Tirit yo creo que ojalá ahí me paguen ahí mi aguinaldo porque a mi si me quiero venir a hacer de algunas piezas también me gustan los Hermes los Hermes son deliciosos son perfumes que valen mucho la pena también manejan Hermes ahorita no tenemos pero andan por ahí también como en unos quince días son pequeñas son deliciosos estos dios muy bien perdóname amiguita ahora si cual los quieres mostrar mira tengo que son los más más económicos que son los Adidas si es un perfume muy juvenil que sale muy económico está saliendo en ciento noventa pesos ciento noventa pesos o de ahí los Colors que también son muy tradicionales que son los de la línea de Benetton ese perfume te sale en 520 de ahí les recomiendo el azul huele muy delicioso perdón este es el de Benetton luego si me regaña porque los interrumpo pero es que no puedo evitar quedarme con la opinión la opinión de los demás la de la minoría este es el negro pero es un poquito más especiado lo voy a mostrar y también bueno si son perfumes económicos pero que tienen muy buena y te sacan un apurito digamos que no tienes la gente que conoce de Benetton se va a intentar antiguo mucha gente dice ay no son este perfume es muy barato ay que rico hombre no con razón ella sabe lo que vende yo no me tengo que quedar callado chicas y chicos porque si es cierto está muy delicioso es que este perfume ay es un poquito más tiene como línea de moon black leyenda andale exactamente me robaste la palabra aquí está la razón ella sabe lo que vende son especiados como que digamos que lo estás oliendo y lo mantienes contigo pero no te molesta no te estorba no duele la cabeza está muy exquisito no está ni entre lo dulce está entre lo dulce y lo fresco si te voy a oler café aunque la botella está muy fea no se preocupen no va a salir no fui invitada hoy ay que delicia para que pierdas sobre todo los aromas que te he mostrado y veas como que es diferente a ver les voy a hacer una toma este que precio está amiguita este está en 560 pesos 560 pesos vean nada más la cantidad les voy a hacer un paneo rápido de todo lo que quieren estos son econóficos está impresionante toda la colección que manejan los náutica ok a ver los náutica que son casuales que es el clásico que es muy fresco pero la corte el náutica blue que es dulce pero es más castigoso no es como un animal como un carro corinto claro son más más juveniles tropicalones esportes por así decirlo casuales casuales que también que también ya ahora ya son de batalla estos de la línea de victorino victorino ¿a poco ya también sacaron perfumes? los primeros que sacó fueron suizarme y suizarme al cultivo ahorita no están tanto mucho que son también como especiales como hirvienta es un poquito más fresco son este perfumes que como más para caballero pero no son tan fuertes no tan fuertes no tan fuertes que les llaman amaderados esa onda no no más suavecitos está dulce ajá te voy a abrir a ver vamos a ver amaderoso lo que es carlo corinto carlo corinto corum napidus agua brava pero si es un perfume muy muy tradicional si estos son yo soy de la onda como más tropicalón más más este como le llaman florales florales esto si hay mucho caballero que le encanta el amaderado que le encanta que tengan especias ¿no? bergamota toda esa onda estos son mira voy a abrir este pero no tienes tema porque los no 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 eso ya son recomendaciones ¿no? luego a veces los abrimos porque la gente no los conoce pero ya te voy a enseñar no pero es importante que tú veas que ya una vez que se abre mira se rompe exacto se desgarda porque yo lo quiero volver a pegar mira ahí se va a ver y ya se ve lo levantado del que trae por parte de la compañía y lo estoy abriendo por abajo la caja vean es imposible que tú abrirlos así como cuidadosamente ahí ya como traía la forma como veía el empaque sella ya ya ahí perdió la autenticidad y lo que decía el señor que está aquí también con nosotros ahí un encargado un señor que está encargado nos decía cada empresa tiene su sello exacto muy bien ya vieron ustedes van a aprender en este video a comprar buena mercancía en buen precio y genuina y como identificar entre la genuina y la clona muy bien excelente vale la pena tener una vueltecita ellos les digo son MD accesorios y tienen una onda de surtido de temporada de novedad entre ellos su mero mole el perfume la aloción la fragancia de todo tipo bueno mira muy bien voy a mientras a dar una vueltecita para que ustedes las chicas y los chicos del canal puedan identificar aquí que este lado mi amiga ya tiene ahora sigue contemplado todo lo que es la onda de los perfumes para mujer para dama entonces vas a encontrar algunas joyitas que valen la pena tiene Versace tiene Kevin Plain tiene los de Shakira supongo que tiene ahí por ahí los de Katy Perry tiene los famosísimos Roche Gabbana los Guess tiene también los de Bebe y Love miren el Roche está allá de aquel lado los Bulgari los Blueberry los Lacoste los Moshimo que son perfumes que también ya son de temporada de antaño pero que no dejan de estar muy muy presentes en los gustos de haber muchas chicas y también por ahí tenemos los Toast y los Dio y ese huele rico el Fish Army es el que me están enseñando huele muy rico pero ya vi que este se abre yo cuando lo había abierto este abre así y se va descubriendo y yo lo salé bueno ahí le viste un poquito de malentendido pero ya vamos viendo como son nuevos estos quizás como que uno se familiariza como antes y ahorita las nuevas presentaciones huele delicioso y el Swiss Army tradicional clásico es mucho más fresco huele más rico todavía nos vieron así que en los peores no sé quién programó el video pero la verdad es que este proveedor me encantó van a encontrar mucha mercancía de perfume y lo mejor de todo es que es el precio es accesible está económico para que tú lo puedas emprender en tu negocio y lo mejor de todo es que huele delicioso y es genuino entonces mami si ya es difícil ya se va para algún miembro de la familia o para probadores o no nos dejamos para probadores para que tenga la gente bienvenida a mí te está viendo que tú tienes un mostrador como un libreto ahí tú si viene un cliente y no lo tienes tú se lo puedes conseguir fácilmente no manejamos en lo que se llama virtuano porque luego a veces cambia como aquí mira te voy a enseñar si pero ya digamos tú estás actualizada de lo que hay y lo que no hay en el mercado mira como de aquí te voy a decir de esta línea ya no sale ya no sale este ya no sale este de aquí de esta línea que eso no sale porque muchos piden catálogo de correos pero como es un producto muy variable no manejamos pero se puede cotizar al momento los precios si sea uno ok amigo entonces digamos que las chicas pueden mandarte un whatsapp te mandan oye sabes que quiero una fotito de este perfume tú checas más fácil digamos como un catálogo más de asistencia en línea de whatsapp y eso les va a beneficiar porque en el momento les dicen sí o no si está en la página ¿verdad? cada semana estamos cambiando algún producto bueno y seguramente chicas y chicos como dice perdón y dice la ya ellos ya tienen más certeza de lo que hay es más fácil que ustedes les escriban a ustedes que al catálogo como así decir ya ellos me mandan un mensaje me dicen me puedes prestar este perfume un cristian dios o un farisí o un tal y les digo yo si lo tengo en existencia y les mando el precio o sea no manejamos el catálogo porque va cambiando y es muy diferente pero aquí la gente se lo lleva que la gente luego a veces quiere ver que contienen las esencias digamos lo que hace cuenta una muramur aquí nos van a especificar de cuántos mililitros viene en spray de 100 mililitros y viene en toalete y contiene este rosa jazmín rosolla negra y mandarina exactamente puros búlgari también igual le van a poner que es lo que contiene para que la gente más o menos se dé una idea por lo que contiene oye y este búlgarito tienen este este no ese ya no te acuerdas que había uno como de café no pero ese es el tradicional si tenemos que es el primero nada más que nada más está llegando de es el ovnia no te pases esto ya es un tesorito no manches esto conozco a varias mujeres que les encanta que van a deleitarse con estas cositas y su tamaño de este viene de 65 mil oye este que precio está eh este está sufriendo super buen frenzio para empezar a meter no es que este ya de verdad yo lo creía extinto a mi este duró como dos años no había y no había y no había apenas la compañía que buena noticia si te das cuenta lo mandó más si pues es que es muy bueno es como el clásico y este es el ovnia pero la versión coral el cristalino algunos de los que tú digas que se venden bastante que te piden mucho y que nos des algunos precios todo se vende todo verdad si creo que es un mundo las personas tienen diferentes gustos es un perfume muy vendible ya ya lo trae casado con él digamos miren el sí de Young German es de la vida es de la vida es de la vida pero es súper vendible es caro pero es caro y a mucha gente que le gusta el color me lo quiero hacer porque los muertes sigan a la muchachilla que los que no se llevan precios amiguita de estos para que las ficas se den una idea mil ocho ochenta mil ocho ochenta el davide pella este está muy rico esta es la versión la roja la clásica no hay otra esta es la clásica y sale vean aquí el grabado del logotipo de la marca tiene todas las opciones que ustedes pueden identificar y este es el si pasión este es el si hay otro que se llama si pasión intense por el momento este es el si tradicional también viene en agua de perfume este que precio tiene el rojo igual mil setecientos igual que tradicional miren mochimo con un que precio que no presta ya bueno que precio que precio tiene esta amiga siete setenta siete setenta miren como lo decíamos así mochimo saca o como le dirían mochino o como ustedes le quieran mencionar ahí está el emblema no ajá el emblema que vean que ya usted cual también dice nada eso es pero no hemos visto perfumes chinos que lo han pedido otra vez y se ve luego como si fuera una copia esto lo puedes tocar y hasta aquí se ve el rojo para que los puedan desmentir y todas esas cosas que la gente tiene de incertidumbre al comprar este tipo de perfumes se les caiga a los buenos en los chinos o los rellenados también el colón de los de los de los del indígena y aquí tenemos acá unos cuches para que se puedan ver la gente que ya conoce que vea sabe como viene un guiador en agua de perfumer ahí está su si viene del diferente color algunos vienen hasta inclusive verdes otros que son el fresco este es el tradicional el que está más suave hay otro que viene un poquito más fuerte y viene el líquido y viene más café este yador en qué precio está en 2200 así el estuche ¿2900? 200 2200 ya lo estoy diciendo 2200 el estuche o solito 1950 1950 solito o tenemos los de Nina también mira allá abajo que también son muy vendibles y no están tampoco caros estos ¿qué precio tendrían? mira el rush que es el rojo sale en mil pesos este de acá mil pesos lo que es la luna y Bella en 950 el luna viene con crema y el Bella viene con un lipstick para labios o tenemos el más dulce el Nina es un poquito más dulce a comparación de nosotros y está saliendo en 1200 tenemos jari los aromas ah ok los aromas miren es que a mucha gente no les dejan los dulces porque dicen que les duele la cabeza si hay perfumes que creo que te terminan abrumando un poco de traerlos todo aquí y son fijan mucho pues bueno chicas y chicos de Canal de Compra Random muchas gracias por estar viendo el contenido de mis amigos de aquí de MD accesorios ellos son los los pioneros del perfume aquí en plazas y saga número 38 van a estar atendiéndose en los diferentes teléfonos estemos ahí te voy a dar la descripción de la tarjetita en el contenido y bueno voy a estar subiendo más sobre 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 este tema y sobre este proveedor porque como les digo todavía tengo otra parte ahí con ellos pues te agradezco mucho amiguita perdón que interrumpa este vamos a estar correcto ahí está chicas pasen bonita tarde y seguimos aquí en el canal de Copa Random subiendo más contenido en el canal todo que